¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo crear una cuenta de ChatGPT totalmente gratis. Bien, vamos a iniciar con este video. Ingresamos, escribimos en Google, obviamente, ChatGPT, bien, y le damos a la primera opción. Bien, este es un blog, obviamente está en inglés. Mira, aquí te voy a enseñar un truquito. Toda página que la veas en inglés, nada más le vas a dar clic derecho y le das traducir a español. Seleccionas español, le das en la X y listo. Como pudiste observar, toda la página se ha convertido a español. La cual aquí tenemos un blog, para que entiendas de qué se trata, pues el ChatGPT, ¿no? La cual nos permite hacer preguntas y ChatGPT nos responde de inmediato. Ya sea, le puedes preguntar cómo hacer un libro, cómo hacer marketing, créame un libro, créame una novela, etc. Te hace de todo. Obviamente existen imperfecciones, tampoco es perfecto, pero te va a salvar la vida, ¿ok? Nada más le das pruebas a ChatGPT. Bien, aquí te va a aparecer siempre, te va a aparecer este error. Dice que la capacidad de ChatGPT está lleno, ¿no? La cualita es el link. Y bien, vamos a traducirlo a español. Clic derecho, traducir español. Y bien, lo tenemos en español para entenderlo más rápido. El ChatGPT está lleno en este momento. Dice, recibe una notificación cuando volvamos. Mira, si te sale este mensaje, nada más tú actualiza. Y para la buena suerte, ya me dice que, bienvenidos a ChatGPT. Puedo ya ingresar con un correo, con una cuenta que ya tengo creada o puedo inscribirme nuevamente. Le damos clic derecho, traducir español para entenderlo más rápido. Y dice, inicia tu cuenta con ChatGPT, tu cuenta de OpenAI. Para continuar, inscribirse, dale, nada más. Y bien, lo tenemos aquí. Tenemos dos opciones. Ingresamos nuestro correo electrónico o creamos con una cuenta de Google que ya tenemos, ¿no? Que es una cuenta de Gmail, obviamente. Le damos clic derecho, traducir español para entenderlo con más facilidad. Y vamos a ingresar nuestro correo. Ok, recordando que tiene las dos opciones. Esta es más rápida, pero voy a ponerle mi correo más rápido. Le doy continuar. Me pide que cree una cuenta. Obviamente aquí, ¿no? Pero, sobre todo, la contraseña. Ahora vamos a darle en español. Dice, crea tu cuenta. Ya tengo mi correo. Voy a poner una contraseña que me acuerde, ¿ok? Ok, bien. Dice, su contraseña debe contener al menos ocho caracteres. Puedes ponerle mayúsculas, minúsculas, nombres y eso, ¿no? Pero anótalo en caso que te olvides. Le das continuar. Muy bien. En este caso, tú le puedes dar guardar, obviamente. Le puedes dar guardar para en caso que te olvides la puedas recuperar, ¿no? Bien, voy a darle ahí guardar. Y bien, dice, verifica tu correo de Gmail. Verifique su correo de Gmail. Verifique su correo electrónico. Dice, te hemos enviado un mensaje o un correo electrónico a la cuenta de Antalaga aquí en el enlace interior para empezar. Le puedo dar aquí a abrir o puedo irme directamente a mi correo de Gmail, ¿no? Y bien, vamos a ver qué nos sale. Traducimos. Este es el mensaje que me ha llegado. Este es el correo. Lo traducimos. Y bien, dice, verifique su dirección de correo electrónico. Dice, para continuar configurando su cuenta de OpenAI, verifique que esta es dirección de correo electrónico. Voy a confirmar a ver qué me sale. Ok, bien. Lo vamos a poner en español. Si ustedes lo hacían con la anterior opción de darle Gmail nada más, igual sí va a salir esta opción. Voy a ingresar mi número telefónico y también voy a escoger el país, obviamente. Aquí escogen su país ustedes. Y bien, ahora sí, le damos enviar código. Dice, introduzca el código. Por favor, introduzca el código que le acabamos de enviar. Aquí sí hay que esperar, creo. Porque demora para llegar el código. No sé en cuánto tiempo, la verdad. Muy bien, lo bueno que me llegó rapidito. Ese es lo bueno, porque anteriormente quise crear una cuenta y me demoró bastante. Bien, voy a ponerle el código que me ha llegado. Te llegue en un mensaje de texto, obviamente, a tu celular, al número que has puesto. Bien, listo. Si es correcto, te lo verifica automáticamente. Muy bien, ya estamos listos. A ver, le ponemos a español para verificar qué nos dice. Esta es una previa vista de la investigación gratuita. Gratuita, obviamente. Dice, nuestro objetivo es obtener comentarios externos para mejorar nuestros sistemas. Claro, todas las músicas que tú hagas, para ellos es muy importante, ¿no? Porque les permite mejorar en sus respuestas, obviamente. Próximo, dicen nuestros entrenadores. Realizar la conversación. Ya, próximo. Hecho. Bien, este es ChatGPT. Obviamente, ya tengo mi cuenta, la cual te da ejemplos, ejemplos, capacidad de limitaciones. Y aquí tú puedes hacerle alguna pregunta. Y aquí puedes cerrar sesión si lo deseas. O puedes agregar una nueva conversación. A ver, voy a ponerle. Muy bien, se paralizó un momento. Es normal porque tiene bastantes usuarios, cada vez se unen más. Voy a preguntarle algo aquí. ¿Cómo hacer un libro? Le doy Enter. Y este, pues, ChatGPT me comienza a dar una respuesta de inmediata. Se pone como loco así a escribir. Hasta tú tienes que dejarle donde dice darle. Dice, error. Error de aplicación. Se ha producido una excepción del lado del cliente, consulta, el consuelo de agarrador. Ahora, vamos a actualizar nuevamente. Así que tiene sus fallas. Está lleno, ahorita está bastante saturado, creo yo. ¿Cómo hacer marketing? Muy bien, gente. Por fin cargó, de verdad. A veces tiene sus fallas porque está saturado. Como le repito, le he puesto una pregunta aquí en esta cajita. Y le he dado Enter. Me dice, escrito, ¿cómo hacer marketing? Me da varias opciones, varios pasos para hacer marketing. La verdad, muy buenísimo, ¿no? De tomarlos en cuenta y ponerlos en práctica. Obviamente que sí. Este es un sistema bien loco que sigue escribiendo. Le voy a dar Stop. Y bien, ahí tengo uno, dos, tres, cuatro pasos. En otro video te voy a enseñar cómo usar esta aplicación o este chat. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video.